Yo tengo síndrome de Tourette, ¿Usted me entiende? ¿Usted se dio cuenta que el señor me echó? Yo tengo síndrome de Tourette, señor. Bueno, usted me dijo, mira sus palabras, mira sus groserías. Si yo no puedo controlar, yo tengo parabato. Mire, por ejemplo, le he dado un ejemplo. A yo mamá le digo, porque no lo puedo controlar. Yo tengo síndrome de Tourette, ¿Usted me entiende? ¿Usted se dio cuenta que el señor me echó? Usted lo que acaba de hacer es indivinación a un tío. Inmediatamente después de eso, el dueño del restaurante nos dijo, entonces señores, se van a tener que retirar porque en este restaurante no atendemos personas así. No, no, es que de verdad. Para mí, créeme que es súper difícil salir delante de todo el país con estos tics, con estos gestos que no los puedo controlar, pero... Yo creo que todo esto hubiera evitado si él en un principio no hubiera informado, más cerca de su síndrome. Yo creo que todo el mundo no hubiera seen como 사람ha cruzado si él en un principio no hubieraecuado. Yendo un punto do este, yo creo que hasta no s 일 o por otro lado. б�배NewM bliss y découvrir la manera de asensu premise la conversación para toda la cara fútbol como su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.